La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Crispín Martín, el manager del Frisco. Crispín, se pierde el primero de la semifinal. Sí, así es, tremendo juego. Se peleó, se peleó bastante y pues ahí está el resultado. Aquí los más beneficiosos fueron los aficionados. ¿Qué pasa con el picheo, Crispín, que no se establece lanzadores? Ya hablo de los dos equipos, lanzadores sin comando, sin control de sus lanzamientos. Sí, pues este, mira, aparte de eso, pues ese, el estadio, el campo, este estadio es muy difícil para los lanzadores principalmente. Sí, Flyse, o entonces que están ahí en otro parque Sonau, pues aquí son farrones, entonces, pues es difícil para ellos lanzar en este parque, no es fácil luchar. Porque a la parte clara, ellos quisieran traer un tubo y meterla donde ellos quieren, pero no. Y no, seguramente, pues así está este asunto. ¿Cómo visualizas los siguientes partidos en base a este? Mira, nosotros, nosotros ahorita nos vamos muy bien, perfectamente bien. Nosotros queríamos que lanzara a Serafo y lo logramos, nada, porque el desgaste de él, ya si mañana lo utilizan, pues ya no va a ser el mismo. Entonces nosotros, el propósito fue desgastar al lanzador inicial de ellos, gastarlo, gastarlo, lo logramos. Y el plan de nosotros funcionó, claro, con un picheo, dos, que se les quedaron a nuestros muchachos, fue lo que terminó el juego para nuestro plan de ataques, estuvo perfecto. ¿Ya en el Panamericano, Pérez, más tranquilidad con el picheo? Sí, 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 ya está más tranquilo en el asunto, ya se necesitan buenos contactos para que se vayan mejorando. Bien, ¿Urias en el segundo? Sí, 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 aparte, no quiero Urias para mañana. Muy bien, ¿algo que se me escape, Crispín? No, no, pues un saludo a la oficina y decirles que se arriben a los parques, ahorita el nivel de béisbol de aquí, de la cuarta zona, está muy bueno, está tremendo en este nivel. Entonces, pues que lo disfruten, que vayan a los campos, que aprovechen este espectáculo. Si sufre de dolores de cabeza, dolor muscular o problemas de artritis, combátalos con goteros cannabis o pomada y aceite de cannabis. Ya los tenemos a la venta en local número 20 del Mercado Hidalgo. Ahí con Juanito, en Productos Hams, teléfono 62711-446-41. Productos Hams. Productos Hams. Productos Hams. Productos Hams. Productos Hams.